buenas buenas cómo están mis amigas y amigos de the radio bienvenidos a esta segunda y última entrevista del día de la fecha vamos a hablar en esta ocasión con juan fontana gran artista gran baterista músico ahí está estoy dice bueno ahí vamos ahí vamos baterista de la banda santuario hola juan cómo te va mucho gusto bueno iba a decir que el otro día estábamos hablando con la banda y faltaba juan si estaba de viaje sí sí justo estaba en la ruta ahora te agarramos sí 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 ahí está el ser que saludos a todos los muchachos del santuario que están por ahí están ahí los muchachos sí 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 cómo cómo está el tema del coronavirus y está complicado en este momento en realidad estoy en pinamar para que mi hija de vacaciones y está un poco complicado acá pero este hace cinco días que estamos y bueno por ahora vamos bien así que bien vamos arriba bueno juan contó un poco cómo rica tu locura por la batería y yo empecé a los 14 14 sí empecé con bueno como mucho con los chicos del barrio yo era el más chiquito y bueno los más grandes este me dijeron vos vas a tocar la batería bueno fui y toqué la batería y la verdad que me hicieron un enorme favor porque este me encantó desde el primer momento me fascinó y empecé a estudiar y empecé a ir al conservatorio este a estudiar en yo yo soy gran edad y de chiquito yo me tomaba el colectivo solo y iba al centro al conservatorio a estudiar y ahí bueno arranqué este y es algo que hasta hoy me apasiona bien pregunta que te tengo que hacer raci o independiente el más grande el más grande adivina adivina quién es el más grande de América para mí es raci raci son malos eh son malos en serio claro no no el más grande de América es el independiente eh bueno ya arrancamos más me parece no no vamos arriba vamos arriba somos los dos del mismo lado como por bueno te pregunté bien el instrumento tocás en otro instrumento o solo te dedicaste a la batería eh hacía mucho tocaba tocaba un poco de piano porque mi papá era pianista este tocaba un poquito y un poco la guitarra pero nada no la verdad que no no puedo contarlo como como toque toco si aprendí a cantar me gusta mucho cantar este de hecho con los chicos del santuario este me pude empezar a hacer coros este me gusta mucho estudié y estuve tengo una banda de jazz también en la cual canto he visto en tus redes ah pero viste si 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 este me gusta mucho cantar jazz es un estilo que me gusta mucho y lo estudié este y la parte de rock he cantado bueno en algunas bandas pero de invitado nunca nunca tuve una banda en la cual fui fui cantando lo mío la verdad que es la la batería el jazz te gusta te gusta cantarlo pero también para la batería es es un lindo como se dice estilo me encanta si también estoy tocando con unos chicos este una banda de jazz me gusta es algo que me gusta mucho lo que pasa es que la parte de un jazz hay que estudiar mucho y es un estilo totalmente diferente a lo que es el rock si acostumbrado a tocar rock este y el jazz tiene contrapuntos muy distintos las acentuaciones son cosas que requieren mucho estudio que lo estoy haciendo me cuesta mucho esfuerzo la verdad que me da mucho mucha satisfacción bien buenísimo te gusta escribir o no sabes escribir no no sé ni ahí letra ni ahí leo nada más leo lo que escriben los demás ahí va bueno antes de santuario hubieron otras bandas mirá bueno como te contaba esta banda de jazz y y y anterior a eso estaba cantando te decía de invitar una banda de avellaneda que me llama Surmenal que me llama El Guasón que me invitó gentilmente a cantar como invitado si ahí podés ver ahí en mi con fe entocitados tuve la oportunidad de compartir el escenario con el pollo de viejas locas también pero siempre como invitado y como cantante como baterista hace rato que no tenía una banda porque no encontraba la verdad que no encontraba unos chicos que que tuvieran la misma la misma visión yo la edad mucho más como como grande como gente grande es difícil ¿no? y es difícil encontrar chicos que tengan la misma es decir que tengan los tiempos así que los chicos me vino muy bien muy contento con ¿cómo fue para mí por primera vez entrar a un estudio? yo siempre lo pregunto porque tanto para los músicos o para los cantantes te cambian la forma de ver las cosas ¿no? en tu cuarto no sé en la calle donde vos quieras pero cuando entres en el estudio ahí se ven muchas cosas ¿no? sí sí primero nervios ¿no? muchos nervios yo cuando grabé la primera vez tenía 16 años y estaba muy nervioso porque me miraban los los chicos los ingenieros de sonido y me puse me puse muy nervioso y sí como decís vos es muy difícil porque además el sonido que sale por ahí no es el que te gusta igualizarlo sos chico y no no te animás a decir al operador poné más grave poné más agudo poné más más rever acá más rever allá es es difícil es un tema muy difícil de hecho no quedé nada conforme como quedó no quedó la operación nada pero sí sí es un tema es un tema sí sí después hice un curso de microfoneo para saber cómo microfonear la batería que es un tema bastante complicado cómo poner los 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 micrófonos para los platillos cómo poner el redoblante qué micrófono usar cómo ecualizar lo hice un curso que es muy muy largo simplemente para tener la noción porque después eso lo terminé con el tienda de ingeniería de innovación pero para tener una idea que es lo que uno pretende ¿no? bien 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 ¿cuál fue el lugar más raro o más loco así que tuviste que llevar la batería para tocar? porque viste que a veces hay algunos a veces cantás arriba de un camión igual viste que te sube la batería arriba de un camión ¿cuál fue el lugar más raro que tuviste que ir con la batería y pum va tocar? mirá yo tendríamos 22 23 años tocaba una banda de punk que se llamaba Vieja ¿verdad? Vieja que siempre compartíamos festivales con la banda que se llamaba Flema claro sí, sí conozco era medio como nosotros éramos la contra de ellos y el único que manejaba y tenía una era yo entonces mi batería que llevaba el resto de los instrumentos no me tocó lugares muy raros pero lo que sí me tocó es que se me quedó la camioneta todo el medio de Avellaneda a las 4 de la mañana y mis compañeros no me acompañaron me quedé solo con la batería arriba y con todos los instrumentos los equipos y todo arriba arriba la batería muy raro no me tocaron pero esa situación fue raro es que a mí me tenía a las 3 de la mañana claro ahí va cuál es tu lugar en el mundo y cuál es tu cabla tierra bueno yo en mi casa tengo me armé un pequeño estudio una sala y es el lugar donde yo me siento donde yo entro y me desconecto bien una una batería que si alguien empieza hoy en día a tocar ¿qué batería le comentás? mira cuando yo empecé a tocar mi papá me llevó a comprar la primera batería y recorrimos me acuerdo que me llevó como a 20 casas de música y yo estaba desesperado cualquiera que me compraba yo miraba 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 y me gustaban todas la verdad que mi papá hizo bien porque la verdad que había unas que eran muy malas y terminó comprándome una te voy a decir la marca una Colombo que es una marca nacional argentina hoy mejoró muchísimo mejoró muchísimo y para aquel entonces era una batería aceptable el instrumento no es tan importante cuando uno empieza a tocar como el estudio y la dedicación que uno tiene que darle al instrumento y más importante que la batería son por ahí los parches que uno le puede poner que mejor un buen parche por ahí es mejor en un buen parche puesto en una batería menos es mejor que una batería un poco mejor y con un parche más barato en ese momento después uno tiene tiempo para mejorar y para comprarse mejores cosas claro bien con esto es la tecnología yo siempre le pregunto a todos en que lugar más raro o más loco escuchaste un tema de tu banda o de alguna de tu banda viste que hoy te graban yo que sé en Japón y te dicen mirá estamos escuchando yo que sé santuario por decirte algo acá en Japón los chicos me contaron que los escucharon mucho en México que los pasaron en una radio y en algunos otros países de Latinoamérica como Colombia algún país así de aquel lugar que hoy es difícil viste que te escuchen con tal cantidad de bandas que hay dando vueltas por ahí sí en esos países nos llegaron a escuchar viene bien completame la frase mi peor defecto es mi peor defecto es y mantenerme sereno en los temas me enloquezco me agarra hasta aquí en los temas mis amigos me dicen menos es más ¿has recorrido gran parte de Argentina con la música? ¿cómo? ¿has recorrido gran parte de Argentina digamos con la música? no siempre me manejé por Capital y Gran Buenos Aires la verdad que nunca salí a rogar por el interior ni recorrí nada nunca salí de gira bien en Santuario ¿cómo arma la lista de las canciones? ¿vos participás ahí en el armado de los temas eligen las canciones ¿cómo es? mira la verdad que yo empecé con ellos a tocar hace poquito empecé en noviembre y la verdad que los chicos me dieron una participación me permitieron fueron muy abiertos y me permitieron cambiar lo que el tema permite de acuerdo a mí en pronta el armado de los temas los arman los chicos te recuerdo los chicos un Sergio la voz y guitarra Javier en bajo y Gustavo el tema ya viene en tres discos ya sí en parte me permitieron me dieron para para lo que es más que a gusto mí así acción porque algunos entran a las bandas y le dicen tenés que tocar eso claro 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 y así me dieron ya ya te sabés más o menos la mayoría de las canciones la mayoría sí la mayoría este hacen muchos covers claro claro entonces ya eso me facilita porque en dos meses debemos haber ya debemos haber menos armado no más bien buenísimo ¿cómo es un día normal tuyo? ¿cómo es qué? ¿un día normal tuyo? me levanto a las 7 de mañana desayuno y un par estudiando me compré una batida electrónica y no podía tocar porque tanto estudiando molestaba así que me compré una batida electrónica lo cual me permite estudiar a cualquier hora entonces me levanto desayuno y me voy a estudiar una hora y media de ahí me voy a trabajar al mediodía corto tengo la suerte de trabajar en mi casa corto me voy a tocar otro rato una horita más o menos vuelvo a trabajar y a la tarde por ahí entreno un poco me muevo un poco de ejercicio y a las 7 8 vuelvo a tocar otro rato estudio otro ratito mi objetivo es estudiar entre 2 y 3 horas por día bien bien y hay que ejercitarse mucho para un baterista tiene que estar constantemente en movimiento ¿no? sí sí por lo menos en mi experiencia sí hay que ejercitar mucho bien ¿cómo fue tuve la primera vez que te subiste una batería y te enfrentaste a la gente? bueno mirá te cuento tendríamos 16 17 años y uno de los chicos nos anotó en un en un concurso que se llamaba Neosonido 2002 no sé si lo llegaste a escuchar ya por el año 37 88 y era un concurso en el cual la primera vuelta por así decirlo tocabas en cemento claro yo con 16 años uno de los primeros lugares que toqué fue en cemento espectacular con 16 años toqué en cemento y en esa primera vuelta ganamos y dimos el pase a la segunda vuelta que se hacía en en canal 7 de Argentina en ese momento de la TC y fuimos con con la banda a tocar a ATC bueno la segunda vuelta perdimos ese concurso lo terminó ganando la Versuit Bergarabat que seguramente la que loco y ese día que fuimos nosotros los redonditos de Ricota presentaron el videoclip vamos las bandas va estás loco 30 con todos los monstruos ya tenía la adrenalina que tendría no una locura una locura este así que sí este fue fue algo muy este bien bueno yo te iba a preguntar si en todo este tiempo con toda esta etapa musical te cruzaste con alguien que admirabas pero bueno ya me contaste eso de lo redondo ya un campañón mira conocí muchos músicos que admiro profundamente algunos están las fotos ahí en Instagram estuve con hay un baterista muy muy este muy importante que es Steve Gatt sí con Paul Sain ha trucado varios de los grosos estuve con Ron Carter que es el contrabajista de Maddie Davis por ahí tengo una foto también con Pino Sineru que es el percusionista de Chile la verdad que medio que los no fueron casuales sino que los busqué y a ver los digitales y me van poniendo atrás de ellos a todos viene bien viene bien bueno la otra cosa que veo que vi en tu muro en tu página es que te encantan justamente los muros los murales sí soy un admirador me gustan mucho los murales hay uno en particular que me gusta mucho un muralista que se llama Eduardo Cobra que es un brasilero en mi cuenta de Instagram puse varios murales que son fantásticos son fantásticos cuando voy a Brasil que por trabajo tengo la oportunidad de ir seguido el tipo tiene te diría unos 20 o 30 murales en los edificios en edificios de 20 pisos ah ve ve que vos tenés alguna foto es increíble y ahora lo último que hizo es un mural en Carrara ¿viste los mármoles de Carrara? sí bueno arriba de la montaña el tipo en Carrara en la ciudad en el pueblo de Carrara es un mural se los recomiendo a todos la verdad que es increíble el tipo eso ¿dónde se puede ver? en la cuenta de él Eduardo Cobra Cobra con K Cobra con K bien lo voy a buscar sí, sí Eduardo Cobra genial buenísimo en tu memoria ¿no? hablando siempre de la música en todo este tiempo ¿hay algún mejor show y hay algún peor show? ¿propio? sí sí a ver se pasa ¿eh? sí sí hay un que le hacía los palos al carajo sí sí fue muy muy mal este después me conté una banda de hack que estaba que era la competencia de un problema y y un día subimos en muy mal estado al escenario salió todo mal este mal un desastre un desastre la verdad y el mejor realmente que te decía el momento ahí la rompimos se inspira claro claro ya ya para el lugar que es temático claro claro este día la rompimos dejamos todo y salió la verdad que salió bárbaro salió increíble genial buenísimo si no fuera músico si no fuera baterista ¿qué serías? estamos en el deporte ¿qué? cuando hice como para el fútbol deporte y ahora hago kitesurf que es un que es un que hace un pilete este sí practico este dentro de la medida lo que la edad me permite es complicado ¿eh? es complicado ¿no? muy complicado me costó muchísimo pero este ¿qué te iba a decir? siempre me gustó el deporte así que siempre fue el paralelo el deporte y la música ¿no? pero más importante siempre fue la música la verdad que este lo que más me gustó la música bueno esta pregunta no sé cómo me la va a responder pero tiene que ser uno uno mundial y un argentino baterista es fácil no, no este es fácil mirá ah, bien sí, lo tengo muy claro argentino lo fui a ver anoche casualmente acá en Pinamar hay un festival de jazz que se que hacen todos los años y de casualidad vino él anoche que es Oscar Junta bien un baterista de jazz muy muy reconocido en Argentina ha tocado a tocar a Argentina y no es Wayne Short exacto cuando vino a Argentina el baterista él se enfermó y lo llamaron a él y la rompió la verdad que fue la rompió lo que fue anoche fue increíble genial y a nivel mundial es un baterista que tocaba con Chick Corea que se llama Dave Weckl Weckl W-E-C-K-L que es siempre para mí es lo más grande que hay hay mucho después dentro del rock me gusta pero uno y uno bueno son esos dos sí 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 ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron y qué consejo le podías dar algún chico que arranca ahora con la música justamente la batería? ¿cuál fue el mejor qué? ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron? el mejor que estudie mucho que estudie mucho que me siente en la batería y estudie porque lo que pasa es que uno empieza a tocar y si no estudia se estanca y se aburre y deja el instrumento entonces el hecho de ir estudiando y aprender cosas nuevas es lo que te va llevando a por un lado a aprender pero a evolucionar sobre todo y lo único es estudiar y con un profe ir a un profe sentarse escuchar bien al profe y si no te gusta ser profe cambiarlo y buscar el que más te guste pero el consejo es estudiar sentarse y estudiar uno cuando es chico cuando tiene 14 15 años dice no me siento ahí y después te arrepentís todo ese tiempo fíjate que los grandes los grandes músicos han estudiado desde chiquitos horas y horas y horas cualquiera que vos pense Anguillán que se hace loco que se tira lo que estudió Anguillán debe haber estudiado una cantidad de horas que que uno no le entra en la cabeza así que estudiar sí un sueño un sueño bueno salir en lo inmediato salir de gira con Santuario lo más rápido que se pueda porque estamos todos muy ansiosos tenemos muchas ganas de salir a tocar así que es un sueño inmediato genial buenísimo pensé que en alguna manera dejar la música se te cruzó con la cabeza dejar la música la tuve que dejar cuando me casé porque me fui me casé me fui a un departamentito muy chiquitito y me costaba mucho por un lado me costaba tocar yo tocaba en mi casa y lo primero que hizo mi papá cuando me casé fue desarmarme la batería porque lo tenía repodrido desde los 14 años hasta los 28 y dijo esta es mi oportunidad me la desarmó un día fui a visitar fui a mi casa de visita y la batería no estaba más y por mucho tiempo no no toqué tampoco tenía una banda no tenía no se dio la oportunidad y me alejé y la verdad que es algo que hoy lamento mucho tendría que haber hecho un poco más por en ese momento viste uno cuando se casa tiene otras cosas en la cabeza y lo colgué la verdad que me dio mucha pena ¿cuesta arrancar después? me costó muchísimo sí, sí mucho me costó retomar me costó mucho esfuerzo sí, sí, sí la verdad que uno pierde la costumbre claro, claro por eso por eso bien una imagen de tu infancia ¿cómo? una imagen de tu infancia una imagen de mi infancia extra musical jugando a la pelota debajo del viaducto yo soy de Sarandí en realidad que ahora tengo mi corazón así ahí y un recuerdo cuando la pelota debajo del viaducto es así genial ¿sacrificaste algo con la música? me peleé con mi primera novia sí ¿sí? sí sí primera no aguantó el ritmo cosas que pasan ¿vivirías en otro país por trabajo? o sos muy muy argentino muy de estar ahí muy argentino yo de acá no salgo no yo de Argentina no salgo tengo la oportunidad de hecho trabajo mucho como te decía en Brasil voy mucho por por trabajo y en Estados Unidos bien estudiar no música y no me no no me viví en un lugar que no fuera bien fuera del ambiente de la música ¿en qué te consideras bueno y en qué te consideras malo? mirá paradójicamente son muy malos sacando la batería son muy malos con las manos ¿sí? muy malo sí sí es algo que dice me llama la atención lo torpe que soy mano de piedra me decía mi mamá cuando era chiquito de los malos ¿para voler o para arquero o ahí? para arquero no 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 horrible horrible y este soy muy bueno en mi trabajo lo que hago lo hago muy bien este sí ¿un papelón en vivo que te haya pasado? un papelón en vivo que me haya pasado bueno no sé si cuenta porque es muy común que se me escaparon los palos ¿no? ah es normal no una doscientas veces por eso aprendí y tengo ahí a mano tengo cuatro o cinco pares a mano para agarrarlo en cualquier momento ah me imagino la primera vez capaz que se te fueron tuviste que pararte a buscarlo no y seguí tocando con uno ¿viste? tocando con uno ahí aprendí ahí aprendí que hay que tener varios varios pares de palillos ahí a mano un papelón más grande creo que no no he hecho por eso bien bien buenísimo ¿qué disco o canción te vuelve a la cabeza? yo soy fanático de Kiss bien me huele a la cabeza Rock and Roll Over ah sí sí te paso me encanta soy fanático de Kiss bien te diría que es la banda que más me gusta de todos los tiempos y me costaría decirte un tema en particular pero el disco Rock and Roll Over me enloqueció desde que era chiquito este siempre me me gustó genial fue eso mirando toda la tu historia ¿no? el que arrancaste con la música las cosas buenas y las cosas malas que tenemos cada uno ¿no? porque todos tenemos cosas buenas y cosas malas mirando el futuro mirando un director de cine y te dice Juan quiero hacer una película sobre vos ¿cómo se llamaría esa película? uh este la verdad me mataste con la pregunta la verdad que no sé no sé Juancito no sé Juancito estrella de rock no sé puedo decirte alguna cosa la verdad que no se me ocurre se va se va ven ahí ven ahí bueno contame ahora antes de despedirnos ¿en qué está Santuario? mirá bueno ahora estamos de vacaciones están todos los chicos desparramados algunos por la costa yo también estoy en la costa Gustavo está por el sur quedamos en marzo volver a juntarnos y rápidamente los temas ya casi están y es cuestión de unos días y ya rápidamente como te decía empezar a salir a tocar estamos todos con muchas muchas ganas de tocar viendo ahí qué equipamiento tenemos que comprar qué es lo que necesitamos para salir pero rápidamente yo te diría qué sé yo 20 de marzo queremos estar en la calle ese es un proyecto inmediato buenísimo ¿y dónde puede la gente escuchar la banda las redes? mirá la página web se llama santuariorock en spotify estamos como el santuario porque hay otra banda brasileña se llama santuario el santuario en spotify y en instagram el santuario rock bien ahí está todo aquel que quiera ver videos canciones escuchar lo que quiera está todo ahí sí y te quería decir los chicos no yo los chicos ya de antes hicieron unos videos que los pueden ver en youtube que te digo que tienen una calidad internacional la verdad que es asombroso la 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 imagen que tienen la calidad de las cámaras el guionado la verdad que es muy bueno si vos lo ves parece una banda internacional realmente les recomiendo que lo vean bien a mirarlos entonces Juan muchísimas gracias la pasaste bien muy bien muy a gusto gracias a vos vamos arriba esa es la idea estamos contentos y espero en algún momento cruzarnos en algún recital ojalá ojalá te felicito por tu canal porque la verdad que le das la oportunidad a un montón de chicos que sin esta sin este canal este se les haría más cuesta arriba así que te felicito muchísimas gracias querido un abrazo a disfrutar del descanso y las vacaciones vamos arriba hasta arriba a la familia un abrazo grande nos vemos chau 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 chau